En los últimos años ha habido un resurgimiento en el interés de las consolas retro, ya sea si eres un fanático de los videojuegos o solamente quieres revivir los clásicos. ¿Y estás pensando en invertir en una consola de videojuegos pero realmente no sabes si vale la pena? Entonces acompáñame en este video para descubrir si es una inversión o un gasto. El precio de las consolas retro puede variar significativamente dependiendo la edición, la condición o lo extraño que sea esa edición. Y no solamente aplica para la pura consola sino también para el cartucho, donde puede haber ediciones muy costosas como el cartucho dorado de Nintendo World Championship World Edition que se vendió al módico precio de 100 mil dólares en una subasta en el 2019. ¿A Chihuahua, neta? ¿100 mil dólares? Sí, 100 mil dólares. ¿Cuánto es eso? ¿100 mil por 20 pesos que es la moneda actual? Como... Ah, la b*** no, si es mucho dinero. Pero sin embargo todavía existen cartuchos o consolas retro que no pasan arriba de los 100 dólares. Pero estos precios elevados van a radicar en la disponibilidad. O sea, qué tan fácil es encontrar ese videojuego. Sin embargo hay páginas web que se dedican a traernos estas consolas, digamos, a la facilidad de un click. Pero no siempre estas páginas son baratas. Así que te recomiendo mejor buscar en el Facebook Marketplace o en Mercado Libre. O ya si tienes mucho dinero, en Ebay. O si eres un buen cazador de tesoros, pues sumérgete a los mercados, al tianguis, al sobre ruedas y puede que encuentres muchas joyitas. Aunque desafortunadamente ya en estos mercados también están los precios muy elevados. Pero la pregunta de oro, ¿vale la pena comprar una consola retro como inversión? En última instancia pues depende de tus preferencias personales y los objetivos que tengas. Si te gusta jugar a juegos antiguos o si tienes una gran pasión por la historia de los videojuegos. Invertir en una consola retro puede ser una forma divertida y emocionante de revivir esos recuerdos. Y si tienes la estabilidad financiera para comprarte una consola retro a un precio elevado sin interferir con tus gastos, digamos, normales. Como el agua, la luz, el internet. Pues date, cómpratela. Solamente recuerda que ese precio que pagaste por esa consola retro puede ser el pico más alto que alcanzó y puede bajar. Entonces es un volado verlo como una inversión. Digamos que como para hacerte rico vendiendo videojuegos, lo dudo mucho. Al final si disfrutas de los videojuegos y estás dispuesto a pagar por ese videojuego para disfrutarlo, jugarlo, gozarlo. Pues date como magnate. Literal, como magnate. Y nada más como cierre, si tú disfrutas jugando estos juegos en emulador, también está chido, no pasa nada. Pero bueno, nos estamos viendo. Gracias a todos. Yo soy el Rafias y hasta la próxima. Bye hermanos.